Señorías del Partido Popular, señorías de Ciudadanos, reconozcan sus errores, abandonen la política del ladrillo y apuesten por el futuro, por la ciencia. Isabel Zendal, reconocida como la primera enfermera en misión humanitaria de la historia y que da nombre al infausto hospital que ayer inauguró la presidenta Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, participó en la expedición organizada por el doctor Balmis para llevar la vacuna de la viruela a América. Estoy seguro que si Isabel Zendal supiera a lo que le han puesto su nombre, renegaría. A una nave vacía, sin profesionales sanitarios, sin quirófanos, sin ucis. Y en algo les tengo que dar la razón, señorías del Partido Popular, en algo que dijo el señor García Ejea el otro día. Ese hospital tendría que tener el nombre de Isabel Díaz Ayuso, pero algo muy claro, porque representa los valores rancios del Partido Popular, el pelotazo urbanístico, la corrupción, la ciencia frente al ladrillo y los sobrecostes. Sobrecostes que espero que una comisión de investigación estudie y vea a ver si lo han dedicado. Señora Montesinos, por favor. Estos presupuestos que aumentan en más de un 59% los gastos no financieros en ciencia, dignificando así el trabajo de nuestros científicos y científicas. Científicos y científicas que vieron cómo el Partido Popular les dio la espalda y que después de escuchar hoy a su portavoz siguen soportando la indiferencia de un partido que infravaluaba su profesión. Miren, siempre que ha gobernado el Partido Popular la ciencia se ha tenido que llenar de paciencia y con estos presupuestos se va a volver a llenar de decencia.